A la niña Fabiola Álvarez, quiere decir que en el primer lugar está la niña Amy Rocío López, fuerte el aplauso a la niña Amy Rocío López, con la cantidad de 8.482 votos. Fuerte el aplauso para las tres candidatas que han colaborado en este día, en esta fiesta, con esta comunidad. Invito pues a la reina saliente que haga la coronación de la reina 12.000, bueno, de la reina 24, de la reina 24, de la reina 24, de la reina 24, bueno, 2024, bueno, 2024, voy a pedirme a la reina. ¿Por qué? Por qué no, lo va a poner aquí. La reina, la reina, la reina 25, Amy Rocío López, bueno, llenan todas las informaciones. ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Entonces, voy a poner que pueden dar un aplauso para la reina 24, de la reina 25, Amy Rocío López. Bueno, ya no todas las vamos a poner en la cintura o en la cabeza Si la toca En la cabeza Ajá, lo bueno, si la hiciera cabal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que feo Yo la tenía que dar a ella para que ella se la pusiera Sí, así es la cuestión Bueno, cada señorita candidata tendrá su pequeño estímulo y así se hace siempre gracias a las personas que han colaborado a las familias a la comunidad Cristo Negro que también puede estar colaborando con esta comunidad muchísimas gracias el Señor les va a bendecir esto hermanos, colaborando con las comunidades colaborando con la construcción de nuestro templo para el Señor Jesucristo Rey del Universo nuevamente fuerte el aplauso pero ahora para el Rey de Reyes y señoras y señores a la Mista Madre de la Virgen Santísima muy bien nos quedamos así como estamos yo creo que en un momento más dará inicio la Santa Educación está propuesta para las cuatro y media y pues nos separan dos minutos de las cuatro y media así de que vamos a quedarnos en un momento de eso y entonces voy a estar que rara esa cuestión lo malo es que no te la dieron para qué te fuiste para allá no la entregaste no era la que salía la ponía por Tiene que pegarla con pega loca Pero se ganó la corona la vida Como con Mario Millón Yo gané como 8 millones Recién por cagada Ya no es reina Ya no es reina Ya no va a ir a tirar la argolla Máscara Máscara ¿No fuiste a tirar la argolla? Dice a la María que le pregunté cuántos pollos lleva ¿Cuántos pollos lleva? 5 pollos lleva con 30 dólares ¿Cuántos pollos lleva? 5 pollos con 30 dólares 40 ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto invertiste en los 8 animales? ¿Cuántos pollos lleva con la tarjeta de la barca? ¡Paparrita de la barca! ¡Máscara es un poco de rojo! ¡Máscara es un poco de rojo! Máscara es un poco de rojo ay de ley pases bien se puede solo te cambias nombre puedes llamar reina lo importante es que te tire a ganar o a perder hay sorbetes de acura dijo el paisa te parecía al sorbete mi papa le dijo hay dolor para que hermanas y hermanos paz hermana ya minutitos tenemos para dar inicio a la celebración y a la santa miss pedimos que pasen adelante paz hermano para que estén tranquilos y no estar despistando a la gente cuando ya sea estamos en vivo en vivo grita a vos santa missa que por favor pasen adelante a manta le vamos a dar permiso que se quede allá al frente con la risa porque esto está calientito aquí porque por la risa si hay más hermanita si hermanos dios me guarde pero usted a ver en que planeta puede pasar adelante tuviéramos en vivo si estuviera activo a unis hay un champú oloroso en el sacramento si hay un champú oloroso le he invitado a pasar y adelante por favor gracias siento ya no voy a guardar 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 a mi modo de vivir toda la vida está hecho un gorrio ahí está ahí está ella 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 no voy a guardar no voy a guardar